Música Que lindo, oiga los peorreyes Música Ahí le, 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 le Los magos me piden, que yo le cantara Los magos me piden, que yo le cantara Yo le diré a ellos, que a mi me ayularan Yo les dije a ellos que a mí me ayudaran A mí me invitaron para que yo cante A mí me invitaron para que yo cante A los santos reyes, besos elegantes Para los santos reyes, besos elegantes Lindo pensamiento yo traigo conmigo Lindo pensamiento yo traigo conmigo A mí me invitaron para que yo cante A mí me invitaron para que yo cante A mí me invitaron para que yo cante Como solo santo de mi devoción Como solo santo de mi devoción Por eso le canto con el corazón Por eso le canto con el corazón A mí me invitaron para que yo cante Canto la promesa, mi danino y lo sigo ladro Canto la promesa y lo sigo ladro ¡Hey! Canto la promesa y lo sigo ladro Lindo pensamiento yo traigo en mi alma Lindo pensamiento yo traigo en mi alma Lindo pensamiento yo traigo en mi alma al mar Que todos nuestros padres En vida y en muerte No nos desamparen En vida y en muerte No nos desamparen Esos santos reyes Me sirven de guía Y esos santos reyes Miren, me sirven de guía Y el vivido niño Y la Virgen María El vivido niño Y la Virgen María Lindo pensamiento En mi corazón Lindo pensamiento En mi corazón Pa' darle a los reyes En la devoción Pa' darle a los reyes Y en la devoción Ay, la, 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 la... Caminan los magos Por largo sendero Caminan los magos Por largo sendero Buscando promesas Que aquí le ofrecieron Buscando promesas Que aquí le ofrecieron ¡Oy! Ay, la, 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 la Esos tantos reyes Siguen caminando Esos tantos reyes Siguen caminando Buscando promesas Que se está parando Buscando promesas Que se está parando Música Lintos pensamientos Le trajo este barco Lintos pensamientos Le trajo este barco A darle a los beyes Estos aguinalos A darle a los beyes Estos aguinalos Ay, le, 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 le Se encuentran los magos en la romería Se encuentran los magos en la romería Y siendo guinardo doy la despedida Y siendo guinardo doy la despedida Ay, le, 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 le Con los santos reyes, el minar quería Con los santos reyes, el minar quería Adoran al niño, hijo de María Adoran al niño, hijo de María Sin dos pensamientos, con gran alegría Sin dos pensamientos, con gran alegría Perdone los magos, doy mi despedida Perdone los magos, si doy mi despedida Miriam! Miriam!